Hace tiempo usted en Arena Coliseo me dijo, yo a los 55 ya no estoy en este deporte, ¿sigue con esa ideología? Sí, todavía la sigo, me faltan dos años, tengo 53 años de edad, y en dos años ahora vamos a evolucionar como una empresa. Amigos de La Esquina, gusto en saludarlos, bienvenidos al quinto episodio, discúlpete, de este podcast de La Esquina, se me van los números ya, la edad comienza a afectarme a mis 30 años próximamente. El quinto episodio, déjame entenderlo, hemos sido los primeros, los primeros porque este gran legado está presente. Es cierto. A ver, mencióname, ¿quién fue el primero? Doctor Wagner Jr., doctor Wagner Jr., doctor Wagner, qué gusto verlo por acá, de verdad me siento muy bien. Estoy muy contento, habíamos platicado con el hijo de doctor Wagner de que siempre íbamos a venir por acá, que había gente regiomontana que visitaba la Arena Campeones, pero me da mucho gusto visitar este lugar que sé que le tiene muchísimo cariño. Claro que sí, con mucho respeto, gracias por este espacio, por esta entrevista, y qué mejor, que ustedes sean testigos de lo que estamos viviendo aquí, la verdadera lucha libre. Hoy, acompañado de sus dos hijos, el hijo de doctor Wagner Jr., Galeno del Mal, que recientemente fue presentado precisamente en este recinto que fue invadido, que fue echado a perder. Y que creo que hay que tapar ese frijolito negro que se vivió, ¿no? Bueno, lo vamos a tapar, ya sabes que ahorita se deja venir una función, y vamos a ver qué resulta. Haciendo publicidad un poco, estaremos aquí este viernes en punto de las 8.30. Ellos dicen que traen mucha fuerza, mucho terror. Vamos a ver qué tipo de fuerza traen y de terror, porque anteriormente mancharon, como tú mencionaste, la presentación de mi hijo, de mi sagrado hijo, de mi bebé, el más pequeño, que tiene apenas, ¿cuántos años? 17. 17 años. Ese sí es un bebé, tal vez. 17 años. No, todo bien, muchas gracias por el espacio que nos están dando, y estoy muy emocionado de que, para darle publicidad igual a Caos contra el legado Wagner, muy emocionado de que llegue ese encuentro y de estar aquí con usted. Hijo de Dr. Wagner, Konichiwa. Ahora sí, ya no sé si saludarte. Hi, how are you? En inglés, en japonés, en español. Por como mi ranchu. ¿Qué onda, compa? No, feliz, feliz. Gracias por este espacio, Roberto. Muy agradecido por todo, por esas grandes pláticas que tenemos, ese cambio de ideas de grandes jóvenes millennials. Entonces, adelante, adelante, vamos a crear este nuevo podcast. En este podcast estamos en Spotify, nos hemos convertido en el podcast número uno de lucha libre para el habla hispana, en apenas cinco semanas. Me gustaría que nos platique un poquito de su más reciente gira a Japón. ¿Por qué me gustaría que nos platique este tema? Porque Dr. Wagner Jr. se ha ido muchísimas veces a New Japan. Me acuerdo a esas épocas de los Super Jr. con Kendo Kachin, con Yoshin Liger, con Otani. Me acuerdo a esas patadas con Kanemoto, claro. También estaba Jericho en su momento. ¿Jericho? Estaba Benoit, Regasuski también en Paz Descanse, Eddie Guerrero también en varias ocasiones. Pero lo más importante fue que tuvimos una participación con la compañía Stardom y con otra persona, otro promotor, no recuerdo el nombre, pero hicimos una defensa en nuestro campeonato latinoamericano que obtuvimos ahí en Guatemala, que también en otro país que nos recibe con mucho cariño, con mucha admiración. Hicimos la defensa, mi hijo y yo, ante Nozawa y el hijo de Leapark. Entonces, queda una deuda pendiente porque Nozawa resulta que también quiere mi cabellera. Todo mundo quiere mi cabellera. Le digo Nozawa, permíteme. Primero deje de ser más caro a Blue Demon y luego vengo por ti. ¿Qué tanto ha cambiado la lucha libre japonesa en estos años? No, no, no. Yo siento que el respeto a la lucha libre es un clásico. Ahí se mantiene también, hay diferentes ahorita técnicas dentro de los luchadores. Ahora se menciona que los luchadores híbridos, no sé qué quiere decir. O comentan que son varios estilos que están posicionados dentro de la lucha libre, pero no. Nosotros los clásicos como lucha libre de la época de los noventas, lo fuimos a demostrar en esa ocasión. A expresar y los aficionados lo reconocen, nos aplauden y nos dan el mérito porque siempre hemos expuesto ese tipo de lucha libre. Entonces, con mucho cariño lo sigo expresando. Inclusive también en México aquí. Sí, entonces es por eso que los seguidores me mantienen en este sitio. Dicen que la lucha libre japonesa es la más recia del mundo. Y que la lucha libre mexicana es la mejor lucha libre del mundo. Doctor Wagner le tocó enfrentar a los mejores del mundo como Chris Yerick o Chris Benoit. Ahorita mencionaba algunos. Eddie Guerrero, Héctor Garza que también viajaba para allá. ¿Realmente cree que México sigue siendo la mejor lucha libre del mundo? Indudable, porque todavía vienen exponentes novatos japoneses que los envían igual. A querer aprender la verdadera lucha libre. Uno es ese estilo que ahorita mencionan híbridos. Yo respeto a quien mencione ese estilo. Pero siempre debe existir el drama, el suspenso de ver quién es mejor. Una guerra entre dos atletas defendiendo la verdadera lucha libre. Ese tema híbrido, y ahorita lo quiero platicar también con los juniors porque es la nueva camada de este deporte. También existe el bando universal. ¿Cree en el bando universal de que no soy ni rudo ni técnico? Bueno, en ese estilo yo lo he vivido. Creo que Wagner fue de los pioneros, ¿no? Exactamente, de los pioneros. Cuando yo estaba en la Arena México en aquel entonces, en el 2010, la gente me aplaudía mucho, me ovacionaba mucho. Yo estaba como rudo. Entonces, inclusive los compañeros, bueno, contra ti es pelear mano a mano. Y luego pelear contra el público, le digo, ¿yo qué quieres que haga? La gente me acordó que en ese entonces formaba pareja con el original místico y había unas ovaciones muy tremendas. Entonces, fue ahí cuando empecé esa transición de ser técnico. Pero mi estilo rudo es nato. Yo hasta parar el gasto, les cuesta trabajar. Hijo de Dr. Wagner, platícame en este intercambio de ideas. Lo hemos platicado muchísimas veces. Hemos platicado de lucha extranjera, japonesa, norteamericana. Esta nueva generación, porque a ti y a mí nos toca una edad, cerca de los 30 años, que crecimos de la mano, sí, de la vieja guardia. Viendo a la gente old school, en el buen sentido de la palabra. Pero también crecimos con esta nueva generación. A mí a veces me toca ese choque de que me encanta ver a los Jumbugs. Ahorita platicábamos de ellos, de Ricochet, de Will Osprey, de Zack Sabre Jr., de otros luchadores. Pero entendemos también la ideología gabacha y la ideología mexicana. Son muy diferentes. Y crecimos en medio de esta generación transistacional, ¿correcto? Exactamente. Yo creo que lo que acabas de decir es correcto. Yo creo que son épocas, una está acá, otra acá. Y estamos justamente tú y yo. En el que lo único que nos queda hacer a nosotros es como una mancilla, tal vez. O estar de aquí para acá, compartir ideas. Y sobre todo, adaptarse. Yo creo que esto de la lucha libre, como igual en la vida cotidiana, es adaptarse y seguir evolucionando. Como mi padre me lo ha enseñado, es evolucionar, es ser transitorio en todo, adaptarse. Integrarse, sobre todo, en este medio de la compañía, con los compañeros, en nuevas empresas. Porque ahora vas y nada más te dicen, oye, vienes en lucha extrema. Oye, vienes en lucha aérea. O te vas a enfrentar contra un chavo que tiene 30 kilos menos que tú. Entonces tienes que enfocarte en que yo traigo 102 y él tiene 72 kilos. Entonces, bueno, pues ya tienes que tener otros tipos de técnica o otro tipo de fuerza. Y ahí es donde seguimos buscando la monedita. ¿Cómo te sentiste en esta tercera gira? Como lo decían, disputar un campeonato de parejas, lo retienen. ¿Pero cómo te sentiste? No, excelente, excelente. Yo creo que ya un poco más integrado al estilo japonés. Porque pues también estaba Nozawa, que él trae toda la rudeza del estilo japonés muy fuerte. Y sobre todo, pues con un viejo rival que tenemos 10 años dándonos en la Torre de Leapark. Y yo entonces creo que ya es muy conocido. Ya sé sus movimientos, ya sé sus artimañas también o su rudeza. Porque realmente tienen la mano pesada igual que su señor padre. Entonces es un contrincante de respetar. Pero sobre todo es que salimos con la mano en alto. Y qué mejor, de verdad una satisfacción que me la voy a llevar hasta los últimos días de mi vida. Defenderlo con mi padre. ¿Cómo te sientes ahora de que es el legado completo? El menor de la dinastía que es el Galeno del Mal. ¿Cómo te sientes de saber que hay luchas contra los Parks? Porque son los dos hijos. Que hay gente como el hijo del volador, el hijo del espectro. Los vi luchar en la arena López Mateos contra los traumas. Que los traumas a veces se me hacen de un estilo algo corrioso. Un estilo medio recio en su forma de luchar. Pero ¿cómo te sientes de ahora alternar con él? Pues fíjate que ahora cargo con él. Ando volteando a ver si ya le dieron en la torre. Como sea, yo ya traigo un poco más de experiencia, un poco más de colmillo, marrón, lona recorrida. Y él lleva sus 10 luchas. ¿Dónde lo estoy dando? Ando viendo para ver en qué momento ando a defenderlo. Pero él lo considero que tiene la capacidad. Está joven y está muy fuerte. Realmente mi hermano es un gorilita y ya tiene 17 años. Entonces pues vienen los traumas y nos quieren hacer menos, nos quieren achicar, nos quieren... Realmente nos querían fregar. Realmente nos querían dar con todo, pero... Yo creo que traigan un trauma real, ¿no? Pero lo dejó a lo mejor usted con el negro navarro y los de lo pasado. No, fíjate que te puedo comentar algo. Cuando yo llegué, él estaba en un gran sitio, ¿no? Como estelarista, los misioneros de la muerte. Entonces ya habían dejado otra atención de ellos con mi papá. Ok. Entonces mi papá los había educado de cierta manera a los misioneros. Entonces yo llego como novato, entonces... Ah, las viejas rencidas que tuvimos con el papá. Ahora vamos a desquitarnos con el novato del Daniel Junior. ¿A usted le tocó el cambio de los 80s, 90s? ¿También le tocó la última parte del toreo? Y cabe mencionar, exactamente, la última parte del toreo. Y cabe mencionar, yo recuerdo cuando mi papá oía comentarios, y ahora sí los puedo asimilar, que decía, esos saltarines luchadores, mencionaba cuando veía a luchar, a mi papá, a Black Man, al matemático, a Láser, a los arqueros. Sí, claro. Y ellos eran los que hacían los lances que ahora actualmente los jóvenes practican. De acuerdo. Entonces él decía, mira los saltarines, esos no son luchadores, parecen circenses. Y regresó. Entonces me quedó muy grabado, porque en ese entonces venían japoneses a aprender la lucha libre. Entonces para mí, lo que mencionas de Ricotec, de Ricochet, de los estos... Los John Box. Los John Box. Para mí son actos de gimnasia, gimnastas, grandes gimnastas. No implica un drama ni un suspenso. Pero está bien, como menciona mi hijo, esto es transitorio, es evolución y muchas cosas. Entonces, a ellos les toca vivir esa transición que yo viví en ese momento también. A usted le toca Torreo de Cuatro Caminos, triple A. Así es. Le toca Empresa Mexicana y después Consejo Mundial, si no me equivoco, ¿así es? Así es. Primero, en el circuito de los independientes, primero con un señor Flores. Maynes Flores, en esa época. Del 86 al 90. Después de esa transición que tuve con el Consejo Mundial. Ok. Del 90 al 2000. Después de esa transición que viene con triple A. Y así han sido esos momentos transitorios, también retomar con los independientes. Pero ahorita estoy mencionando esa transición que también se está viviendo con ahora los jóvenes. Porque ya llevo tres décadas. Ya voy para casi... Abarcando un poquito la cuarta década. Entonces... ¿Ya la cuarta década? Ya la década. Llevo 33 años como luchador profesional. Pero aún así yo me siento en perfectas condiciones para poder todavía admirar lo que están haciendo los jóvenes. Es de los pocos luchadores de su generación que no está lastimado. No, sí estoy lastimado. Pero no lo expreso como otros compañeros. No, lo que pasa es que siempre he tomado recesos. Ok. Meditado algún tipo de ejercicio de descanso. Porque esto se necesita descanso. Es un gran compromiso estar ahí arriba del ring. Como mencionamos, a veces subimos y no sabemos si podemos bajar. Claro. Es un gran proceso. Pero yo con mucho cariño siempre practiqué la lucha libre. Y es lo que les puedo expresar ahora a las nuevas generaciones, a mis hijos. Hace tiempo, y voy a... En este podcast generalmente tiendo a tocar temas que hablamos tras bambalinas. Hace tiempo usted en Arena Coliseo me dijo, yo a los 55 ya no estoy en este deporte. ¿Sigue con esa ideología? Sí, todavía la sigo. Me falta dos años. Dos años. Tengo 53 años de edad. Y en dos años ahora vamos a evolucionar, pero ahora como una empresa. Ok. Por eso es que está este recinto que está expuesto para todas las nuevas generaciones, nuevos promotores, nuevos jóvenes que quieran practicar la lucha libre. Y siempre compartiendo ese gran consejo que me dio mi padre y que yo se los puedo impartir a todos los elementos novatos. ¿Qué significa para el Dr. Wagner Jr. ver a su hijo, al galeno, ya arriba del ring? Ver cómo se formaron, como él decía, tiene una foto desde niño, volando, desde los dos años. Ahora ver al galeno a los 17 arriba del ring. ¿Esto qué significado tiene para el Dr. Wagner Jr.? Mucho respeto, un significado de mucho respeto, de una alegría, de un sentimiento, porque es lo que yo no pude vivir con mi padre a raíz del accidente que él tuvo, que se tuvo que cortar la carrera de golpe y porrazo. Pero ahora no, ahora yo me quiero reflejar en esos momentos que mi padre pudo haber compartido conmigo, los comparto conmigo. ¿Quién elige el nombre del galeno del mar? Yo lo elijo. ¿Usted lo elige? Yo lo elijo. Y le doy, nos damos la oportunidad porque también para él es un gran compromiso y con mucha responsabilidad lo debe defender y hacerlo lucir con mucho cariño y con mucho amor. Y también viene otra generación que está muy chiquito, que podemos implementar ese nombre o ese mote que también llevaba mi papá como Simón Blanco. ¿El Simón Blanco pudiera ser? Exactamente. ¿Y ese para cuándo? Está en proceso. Está en proceso. ¿Cómo te sientes, galeno, con este tipo de responsabilidad? Porque al final la gente, aún que muchos le dicen Ray Wagner, Dr. Wagner Jr., la gente sigue diciendo que es el galeno del mal. A veces le cambian el galeno del bien y cosas por el estilo que ahorita ya platicábamos, pero la gente identifica a Dr. Wagner Jr. de cualquier bando como el galeno del mal. ¿Qué significa para ti ese peso? ¿Cómo lo sientes? No, yo me siento, la verdad me siento muy orgulloso de portar el galeno del mal. Ahorita, en estos dos meses, yo he visto que ya un poco más la gente, cuando dicen el galeno del mal, ya empiezan a ver un poco ya de mí, o sea, ya me conocen más en este poco tiempo que llevo, pero me siento muy orgulloso, muy feliz. Es una gran responsabilidad portar el nombre del galeno del mal y pues pienso echarle todas las ganas del mundo para no regarla. Veo tu máscara de frente y se me imagina algo muy distinto a la de los Wagner's, pero con cierto toque que lo termine identificando, ¿no? Yo le puedo, la gente queda en duda, ¿no? Dice, bueno, ¿y por qué este estilo de máscara? Este estilo de máscara y diseño fue el primer diseño que le hicieron a mi padre. Ok. Estamos hablando de 1964. El que portó. Ya después, él quedaba un poquito inconforme con ese diseño que se asemejaba mucho al del médico asesino. Sí. Entonces, lo transformó mi padre con el diseño clásico que es este. Cuadrado. Cuadrado. Ahora yo también lo he transformado en el sentido de portar los colores. Ahora yo le agregué unas rayas, unos rayos, que son la energía que me transmite el público. Ok. Y los puedo portar en la antifaz. Los rivales cada vez quieren poner más pruebas para galeno, pero se ha dado con todo y ha respondido como un grande. Así es. Ahorita hay muchos rivales para el galeno del mal, pero el galeno del mal está muy preparado para cualquier rival. Y más que nada, este mensaje es para todo el Clan Caos que viene el viernes a nuestra casa. La vamos a defender a capa y espada. El hijo de Volador viene, Garza Junior, el hijo de Lepard. El legado de Wagner está listo para defender nuestra casa. Hace cerca de tres años, mientras vemos... ¿Qué es esto, por favor? O sea, tanta alabanza. ¿Con qué? El caos. El caos se lo van a encontrar ellos aquí en Torreón Coahuila. Y ustedes van a ser testigos. Pero continúa. A ver qué puedes decir de ellos. Garza Junior. Quiero que hablemos de Garza Junior. Lo ha dejado bañado en sangre. Le ha ganado en Monterrey. Es la rivalidad más grande que ha existido después de la suya contra la Parc. La de los Bagners contra los Garzas en los últimos cinco años. Han llenado aquí en Torreón, Monterrey, Tampico, Laredo, Reynosa, Saltillo. Prácticamente es algo muy importante. Pero ¿por qué Garza se aferra a enfrentar a Dr. Wagner Junior? ¿Por qué levanta la mano cada vez que dicen Wagner? Mira, yo no quiero quitarle mérito a nadie. Yo sé que el muchachito tiene consejos de su abuelo, de su tío. En su momento, en paz descanse. Pero ahora se ha topado con un gran legado que somos nosotros. Yo a él he tocado, según está tocando Puertas en varias compañías. Porque creo que fue a WWE. Fue a varias. Te puedo mencionar muchas. Ha tocado creo Puerta también en AAA. Pero yo en Los Vestidos nunca lo he visto. Menciona muchas cosas. Menciona que yo perdí la máscara. Pero sí, él también la perdió. Recuerdo cuando tenía su reality. Ese que era bailarín o no sé. O cineasta, teibolero o no sé, muchas cosas. Y en verdad, entonces, comenta eso. Que perdí mi máscara. Sí, pero ante 25 mil personas. Y él. ¿Arriba del ring? Completamente arriba del ring. Y él, ante cuántas. 4 mil creo, cuando mucho. No, al aforo le han de caer como 150. 150 cuánto y más. Dice que tiene muchos planes. Pero ¿dónde está? Yo lo veo escondido. Aquí lo pusieron. Aquí lo puedo reconocer. De otra forma, pues no. Respeto lo que hizo su padre. Así como lo ha hecho mi padre. Y muchas otras cosas. Pero él, verdaderamente, a lo mejor está aquí abajo de la mesa escondido. Ya vino aquí a invadir el caos. Pero yo no lo veo, de verdad. ¿Dónde está ese muchachito? En estos últimos 3 años, aparte del crecimiento de Wagner, fue constante. Triple A, triple manías, los cambios de imagen. Estuvo en constante evolución. Ha estado en constante evolución. Claro, eso me lo permite. La vida es evolución. Es estar continuando con nuevas cosas, nuevas creaciones inéditas y muchas cosas. Pero él, ¿dónde está? Es lo que te digo. Yo llevo 2 años de vigencia, después de que perdí mi máscara. Con mucho respeto para toda la edición. He recibido críticas inmensas. Pero eso no me basta. Me basta que está aquí mi corazón, mi mente. Toda la enseñanza que me dio mi padre para poder estar con ustedes. Y el respeto a la lucha libre. Pareciera que L.A. Park sigue todavía buscando esa cabellera. Sí, en este momento está el tema de Demon. Pero L.A. Park, que también lucha con caos, lucha libre, sigue buscando esa cabellera. Ahora el hijo de L.A. Park viene buscando, junto con L.A. Park Jr., al hijo de Dr. Wagner Jr., al galeno del mal. ¿Eso qué significa para Dr. Wagner Jr.? Un gran reto. Sobre todo un gran reto. Y con mucho respeto para ese gran rinoceronte como L.A. Park. Yo lo admiro mucho como rival. Y es un gran clásico que nos fuimos formando aquí en el norte. Nos dimos muchas veces las caras ahí en la Coliseo. Desde la señora Lila. Exactamente, en paz descanse la señora Lila, que él nos daba la oportunidad de poder enfrancarnos en grandes batallas. Él ha crecido también luchísticamente, ha tenido muchos triunfos, acaba de ganar la máscara del fantasma. Yo tengo una pérdida, pero de ahí ha renacido Wagner. Se tiene que reivindicar. Y es por eso que él me ha humillado en varias ocasiones. Que ya no tengo fuerza, que ya no tengo el carisma, que ya no tengo... No, 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 no. Eso se acaba. Eso lo traigo aquí. 32 años de carrera, los tengo de experiencia. Y con mucho respeto se lo puedo demostrar en la hora que quiera. Ahora vienen ellos atrás de mí. Y se han enfrascado también con su legado. Entonces no queda más que en próximas invitaciones. Pero vamos a hablar de este compromiso que está con el muchachito este de Garza. Que verdaderamente vocifera, blasfema y no sé qué inconformidad tiene. Se une a un caos, pero el caos se lo va a llevar él. Hijo de Dr. Wagner Jr., regresamos a este punto del hijo de La Park. En su momento humillaste al último ninja, que hoy en día está en NXT, como Humberto Carrillo. Humillaste a Garza Jr. en varias ocasiones. Le rompías las máscaras, los bajabas del ring. Hubo luchas en jaula donde todos terminaron bañados en sangre. Y ahora está este rival. Te topas también con el hijo de La Park y con el hijo del volador, que viene empujando bastante fuerte. Tener dos rivales de esta magnitud, de este nombre, definitivamente en tu casa, como ustedes lo dicen, en la casa de este legado, hace que la historia sea distinta. La localía pesa. Claro que sí. Mira, vamos a empezar por punto número de Garza. Te voy a dar un gran consejo que mi señor padre, creo que mi señor abuelo es el hijo de mi padre. Todos tenemos la capacidad de llegar, pero nada más es llegar. Él ha llegado. No dudo que haya estado en AAA, que haya estado en el consejo, que haya estado en NXT, que haya hecho tryouts, que haya hecho mil cosas. Pero nada más es llegar. Es mantenerse. Mantenerse en el gusto del cliente, en el gusto de la gente, y sobre todo en el ojo de Huracán. Entonces yo creo que Garza ha estado tambaleando en ese sentido, porque es inestable. Habla, vocifera, le encanta la lengua, de verdad. De verdad, come yucro tacos de lengua a diario, porque es lo único que hace. Entonces, ese es mi gran consejo, Garza, que yo te doy. Espero y lo tomes. Ahora, hijo de Leapar. Paréntesis, sin alardear tanto en redes sociales, has ido a Panamá, has estado en Estados Unidos, o Guatemala, no recuerdo dónde fue exactamente. Guatemala, he estado en Japón, he estado en Centroamérica, he estado en todo Estados Unidos. Y también él, no dudo que él tenga la capacidad, porque viene de un gran legado. Como yo admiro mucho a Héctor Garza, de verdad. Era una de las personas que era un placer, un deleite, ver luchar a Héctor Garza. Entonces, no dudo que él tenga eso en la sangre. Pero ¿sabes cuál es tu problema? Que hablas mucho. Que las redes sociales te quedan, chicas. Tú deberías de trabajar en un periódico. ¿Cuál es el luchador? Yo creo. Él debería ser dedicar a hacer notas. O debería estar sentado en tu programa. Debería estar aquí, ¿verdad? Porque yo creo que a él le sobra lengua. Y aquí la lucha libre no es de lengua. La lucha libre está ahí arriba en el cuadrilátero. Que toda esa gente vea como lo que trae en la sangre, porque eso nadie te lo va a poder quitar. Pero la lengua, la lengua, de verdad, lástima. Me da lástima, de verdad. ¿Y el hijo de L.A. Park? Siguiente punto, el hijo de L.A. Park. Feliz, contento. Yo creo que esos duelos de sangre, máscaras rotas, creo que esa es la verdadera lucha libre. Donde defiende uno lo que ama, lo que me enseñaron a respetar. Y ese lo vengo esperando para el día de viernes. Hay un punto que creo que no es de esconderse. Mucha gente se quedó con el sueño de ver un día Wagner contra L.A. Park, máscara contra máscara. Eso es a lo que iba. O sea, tú sí estás dispuesto a que esto se dé, un máscara contra máscara. Exactamente, exactamente. Yo creo que la gente siempre quiso L.A. Park contra Wagner por circunstancias de la vida, por cosas que están escritas o no sabemos. Pero yo les voy a dar ese duelo. Yo voy a demostrar que el legado de Wagner, también algo que quiero remarcar mucho, que mi padre, mi padre perdió la máscara. Pero lo guerrero y la sabiduría que él tiene para estar arriba a sus 53 años y defendiendo lo que es la verdadera lucha libre, eso nadie se lo quita. De verdad. Y eso es lo que nos viene a enseñar a nosotros. Y claro que yo les voy a dar ese duelo. Máscara contra máscara de L.A. Park contra Wagner. ¿Qué podemos esperar ahora que topes con el hijo de L.A. Park? La gente vio en Monterrey lo que hicieron. Yo vi unas imágenes en Japón que se andaban rompiendo las máscaras también. Sé que no es la única ocasión que ha pasado esto. Pero creo que ahora que él viene representando al caos y que quiere hacer un caos en la arena campeones, este viernes, ¿podemos esperar lo mismo? Pero el caos yo lo hice. Yo lo hice en Monterrey. No sé qué quieren venir ellos a hacerlo aquí si yo lo hice en Monterrey con cuadros, con Total Play, con lo que tú quieras. Muy criticado una acción que tuvo, ¿no? Con un niñito, un aficionado, pero es que uno no mide las armas que puede tomar alrededor del ring o no sé, para acabar a nuestro rival. Ahora otra cosa, otro tema que tocaste, muy cierto, ¿no? Cuando mi hijo admiraba al señor Héctor Garza Jr., que él tenía nueve, ocho, nueve años, hace diez años, yo recuerdo que me pusieron a Héctor Garza muy joven. Yo ya tenía una posición. Y me lo pusieron en contra y después de pareja. Y así fuimos. Él fue creciendo junto conmigo, porque él venía también de las enseñanzas de su padre. Claro. Entonces, fuimos creciendo, pero él nunca, nunca. Era un hombre muy callado, muy serio, y siempre reflejaba su actividad arriba del ring. Por el otro lado, Galeno del Mal, lo vi contra los traumas. Sé que ya te quieren poner a L.A. Park Jr. Soy una persona que levanta la mano para verte con L.A. Park Jr. Sé que está el hijo del espectro, está el hijo del volador. Es increíble que en tan poco tiempo la lista de rivales está incrementando y cada día te quieren poner más rivales y cada día la tarea es más difícil. Pero lo sabemos por la dinastía en la que provienen que hay una preparación muy grande para esto y que aparte hay un respaldo de la comarca lagunera, porque la comarca ha dado de los mejores luchadores en los últimos años en cuanto a historia se refiere. Así es, ahorita el Galeno del Mal ha tenido muchos encuentros, muchas rivalidades, apenas hace unos días contra los traumas y una rivalidad que anhelo mucho y que me hubiera gustado que en lugar del hijo del volador estuviera L.A. Park Jr. porque esa rivalidad va a dar mucho de qué hablar y yo estoy listo para enfrentarlo a él y también al hijo del volador estoy ahí para él y para que ese día viernes sepa del legado Wagner y del Galeno del Mal de qué está hecho. Hay un tema que me gustaría tocar también. Prácticamente echaron a perder tu presentación aquí, si mal no recuerdo. O sea, ellos llegaron a hacer un caos cuando te estaban presentando, cuando era un momento emotivo, cuando había sentimentalismo arriba del ring y llegaron y se metieron en ese momento. Echaron a perder, fue un frijolito negro en esa presentación. No, era mi presentación, era algo que yo anhelaba, que saliera todo bien. Salió bien, pero nada más por ese pequeño error que ellos hicieron, me lo echaron a perder todo. Yo estaba muy feliz, muy emocionado, estaba incluso llorando, estaba llorando, porque había sentido muy bonito ese recibimiento que me dio la arena campeón, la laguna que me dio al Galeno del Mal. Fue muy emotivo ese momento, pero entonces llegaron ellos y entonces ahí fue cuando se acabó todo. Cuando me sentí mal, me sentí triste y la van a pagar. ¿Cómo manejar esto, Wagner? De la tristeza. No, no, claro. Tú, el afrontar es como llegan a invadir y estás tú calmadamente en tu domicilio. Llega un ladrón y me va de tu casa, pues, ¿qué tienes que hacer? Claro. Defenderlo, atacarlo, borrarle la cabeza, como dice mi hijo, y esto no se puede quedar así. Ya vimos que son ellos los elementos que están confrontando este gran cartel que se presentará este viernes aquí en Punto de las 8 y media al oriente de la ciudad, en Torón, Coahuila, y tú sabes que no se va a quedar la deuda y menos porque mancharon ese momento emotivo de mi hijo. Ahora, quiero retomar un tema que tocaste ahorita, una defensa que hicimos ahí en Japón, el campeonato de parejas latinoamericano, donde también quedó una deuda con este japonesito de Nozawa que quiere mi cabellera. Entonces, espérame, espérame, fórmate primero, fórmate, o resulta que todos quieren mi cabellera. Entonces, también fue una verdadera batalla donde demostramos que retuvimos el campeonato y demostrando la calidad de los Wagner y también este viernes vamos a mostrar la calidad de los Wagner porque esto es un gran compromiso. Yo los espero de verdad a toda la laguna que sean testigos cómo se van a ir, pero de otra forma. Ahora, si tiene también agallas, garcita, pues, ¿qué tal? Otra cabellera. Él siempre ha dicho que las cabelleras, pero pues nunca firmó ni nada. Exacto, entonces, de esa manera ahora, no es que lo presionemos, no, al contrario, no está presionado, le estoy obligando a nada, pero que venga a demostrar qué trae. Vamos a ver, como una vez me dijeron, ahora tú qué traes. Vamos a una pequeña pausa y regresamos porque me gustaría que con la presencia de los tres platicáramos un poco de la historia de este recinto que me ha tocado ver lleno, me ha sabido de los llenos que han tenido, de la actividad, del crecimiento que ha habido en este recinto y que la gente sepa de la magia que se vive aquí en la Arena Campeones. Pausa y volvemos. ¿Qué tal mi gente de Torreón, Coahuila? 22. Así es, anótenle bien ahí en el calendario. 22 de marzo haremos el caos. Ya lo hicimos con una visita de cortesía. Ahora vamos a plantar bandera. ¿Arena Campeones? No, no, no. Se va a llamar Arena Caos. Así que anótenle bien porque vamos a enfrentar a dos grandes luchadores de la laguna, Mister Electro y Charly Rockstar para los parientes. Vamos a poner el ambiente en la laguna. Son huesos difíciles de roer, pero así, para hacernos grandes tenemos que enfrentarnos a los grandes. Así que nos vemos 22 de marzo, Arena Campeones, Lucha Libre Caos llega a formar lo que dice su nombre, un caos. Póngale ambiente, pariente. Con los rayos por un lado, las lacras y contrarios, abusados que el infierno se nos lleva. La 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 Estamos de regreso con más, atención Comarca Lagunera, atención Torreón, ya estamos listos, falta un día, mañana a estas horas ya va a estar llegando la gente para arrancar con esta función, en pantalla aparece el cartel completo, la gente que lo quiera ver, caos invade la Comarca Lagunera, mañana Arena Campeones. La Arena Campeones se ha convertido en la plaza principal en Torreón, en toda esta área de la comarca, aquí han venido grandes estrellas, lo platicaba hace días con Alberto del Río que le decía que veníamos para acá y me decía, el día que yo luché con Wagner se llenó este lugar y sé que se ha llenado y se ha llenado y constantemente se está llenando ahora con Psycho, ha estado aquí Estrellas de la AAA y este lugar ya se convirtió en mágico para la lucha libre. Creo que sí, un gran recinto de la lucha libre, como mencionaba mi padre, yo no quiero que anden ustedes ahí en otras placitas, mejor creen su propia empresa, su propia plaza y puedan transmitir la verdadera lucha libre. Y miren, es un gran éxito a raíz de que mi padre nos dio un gran consejo de cómo estar dentro de ello y respetando la lucha libre. ¿Ya cuántos años lleva la Arena? La Arena en sí, haciendo funciones lleva tres años, tres años presentando grandes carteles, inclusive mi rival en Puertas ya se presentó aquí, entonces la deuda todavía está ahí, tienes que venir para que veas de nuevo, yo sé quién es Blue Demon, de nuevo a que la gente te vea ahora pero sin máscara. Es el próximo reto, ¿verdad? El próximo reto, indudable. Y claro que también aquí se imparten muchas clases de lucha libre, semillero de grandes personas que puedan debutar dentro de la lucha libre, preparándolos físicamente, preparándolos con técnica y para ser grandes luchadores profesionales. Si alguien viene a entrenar, entonces es común ver aquí al hijo de Wagner, al Galeno, a Silver King, ¿correcto? Así es, y grandes atletas de la lucha libre, también tenemos un atleta, un boxeador profesional que está también asesorando a todos los niños, porque sí imparten varias clases, si tú puedes ver aquí también hay otras instalaciones, danza, muchas cosas, todo el deporte para la juventud. ¿Qué tan importante es estas nuevas generaciones el mezclar los deportes? Porque antes era entrenamiento de lucha, lucha olímpica, pero ahora también se ha metido el crossfit, el boxeo, las artes marciales para subir a un cuadrilátero. Increíblemente se han mezclado otras disciplinas. No, claro, yo creo que alberga cerca de cinco disciplinas, desde boxeo, taekwondo, gimnasia, crossfit, levantamiento de pesas, pelas, yo creo que ya ahora el cuerpo se ha transformado también, ha tenido que tener una transición para ahora tal vez despenderlo de la lucha libre o arraigarnos ahí, entonces yo creo que eso es lo que tratamos de hacer en Arena Campeones y Campeones Gym. Vi que en Japón subió con la vestimenta original, ¿siente algún poder con esa vestimenta? Es lo que yo platicaba con mis hijos anoche, ¿cómo puedo manejar ese, esa, tri, ese, hay una palabra? ¿Energía? ¿Tribalidad? 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 Trivalidad, como lo mencionaba, de esos personajes. ¿Tres personas en una? Exacto, tres personas, tres personajes en uno, que es el inicial de mi padre, como legado, cuando yo inicié, luego el de, cuando participé en los, en continuidad de viajes a Japón, el tricolor, con este, aditamentos, mexicas, aztecas, y ahora la imagen de Ray Banner. Entonces, la presentación en Japón fue en honor a mi padre, porque el promotor me lo pidió. Preséntate, vamos a hacer unas fotos con mucho gusto. Ya después la presentación en defensa como Dr. Banner Jr. ¿Qué tan difícil ha sido? Esta primera pregunta se la voy a hacer para los hijos y después me gustaría que usted me lo diga. Ahora, pareciera que después de perder la máscara se vino una guerra de ataques a través de redes sociales. ¿Cómo lo ha llevado, por ejemplo, el hijo de Dr. Banner? Porque yo sé que te subes al ring y te atacan de, tu papá hizo esto, yo estoy haciendo lo mío, mi papá hizo lo suyo, yo estoy haciendo mi legado. ¿Cómo puedes llevar ese tipo de situaciones? Pues mira, yo pienso que, primero que nada, la gente que hace eso es errónea, ¿no? Yo creo que, para empezar, pues si es una persona con las capacidades suficientes para hacer ese tipo de ataques, no puedo esperar qué tipo de persona sea, porque, primero que nada, mi papá es mi papá y yo soy yo. Dos personas completamente diferentes, desde el dedo chiquito del pie hasta el último cabello. Entonces, cuando hacen esa comparación, bueno, tomo el comentario de la persona que viene y simplemente lo evado. Son bien recibidos comentarios buenos, como malo, tomo lo mejor de cada uno de ellos, me lo llevo a mi casa y luego, además, lo desecho. ¿Por qué? Porque soy una persona autónoma, tengo mi propia personalidad, mi propio carácter. Solamente la gran diferencia que hace todo esto es esta hermosa máscara, que la tengo heredada porque lo traigo en la sangre, porque mi abuelo me la heredó, mi padre me la otorgó y, sobre todo, como el consejo que te decía hace rato de Garza, que desde el que yo tengo uso de razón me lo ha dicho, todos llegan y eso es lo que yo tengo que hacer, que siempre recuerden el nombre de Dr. Wagner, Galeno de Mal, Simón Blanco, aquí. Eso es lo que a nosotros, a mi hermano y a mí nos toca, que siempre el nombre de Dr. Wagner esté en luchas estelares, que siempre esté en el ojo del huracán y que sobre todo, que el nombre prevalezca para toda la vida que exista o que este mundo dé en la lucha libre. Perdón, ahora, lo que siempre les he mencionado a todos los aficionados, la leyenda es mi padre. Nosotros somos continuadores de esa leyenda y como seres humanos y mi padre, con mucho respeto, él también tuvo un momento drástico donde perdió la máscara, pues todos tenemos alguna mala batalla, como yo la tuve ese día en un gran evento en Triple Manía, también tuve una mala batalla y como ser humano también tengo errores y puedo tener derrotas, pero esto continúa ahora con mi hijo y ahora con el Galeno del Mal, que son los continuadores de esa leyenda creada por mi padre. Bueno, ¿cómo ha llevado Dr. Wagner a este tipo de situaciones? Igual, de la misma manera, lo recibo, críticas abiertas, soy ser humano, las absorbo, algunas, como mencionó, se quedan aquí y otras las desecho. ¿Para qué cargar cosas negativas? Al contrario, si alguien me puede aportar cosas positivas, las adquiero, críticas positivas. Poniendo en la balanza ese tema de Wagner Solitario, Wagner Psycho, esta parte de protagonizar carteleras, plaza de torno monumental Monterrey, Arena Ciudad de México con 25 mil fanáticos en un evento de televisión abierta, que incluso trajo más afición, trajo más patrocinadores, regresó la lucha libre a televisión abierta, ese día rompió rating, incluso se hablaba de que estaban casi a la par del boxeo, que en teoría el boxeo es lo más visto en televisión abierta. Creo que al final Wagner marcó una época también con ese tema, porque después de ahí se vino una racha en televisión. Y será recordado, creo que soy esa punta del iceberg, que viene creciendo con todas las masas que ahora suscitan después de dos años, y han suscitado muchos aficionados, muchos luchadores, muchos promotores, empresarios, y qué bonito, porque es una fuente de trabajo para todos nosotros. En el corazón, me hubiera gustado que fuera contra la parca. Un clásico. Es un clásico. Es un clásico, y sigue siendo el clásico. Cada vez que nos encontramos unos danos, y ahora con mis portadores, imagínate, con mi sangre, con este legado que tenemos que defender, y ahora con este muchachito de Garza que también tiene un legado, que también debería respetarlo, porque su abuelo también fue un grande de la época de mi papá. Y es un grande porque el señor todavía está en vida, y que le dé el consejo positivo. Él debería agarrar los consejos, no está vociferando. Por último, le va a quitar la máscara de Momba. Correcto. Soy el triunfador, el premio es para mí, la medalla es para mí. Me acuerdo que eso, no que lo hayamos iniciado en Arena Coliseo, pero en Arena Coliseo empezó parte de eso, y luego lucharon de tercia con Garza, me acuerdo que hubo un colisomanía con Jack Evans, con Willy Mack y con Angélico, que ahora Angélico está en Europa, y era Wagner, Demon y Garza, y al último terminan peleados con Wagner, y va Garza retando también a Dr. Wagner Jr. Por eso le digo que eso ya lleva como cuatro años. Espérate, también estabas tú ahí, presente siempre. Y yo recuerdo aquellos momentos también cuando estabas pequeño. ¿No le gustarás a Garza, pa? O a Roberto. No, no, no. Les voy a contar algo. Yo recuerdo cuando estaba, ¿qué tenías? ¿10 años? Más o menos. Ahí con su grabadorcita. En el Udo. ¿Se acuerda? Silver King estaba como Black Tiger, usted, y yo tengo una máscara que me regaló su señor padre. Exactamente. Cuando le hicieron, le hicieron un homenaje. Le hicieron un homenaje. Estaba Felino, Negro Casas, Heavy Metal. Y entonces su familia, su papá, lo llevaba al señor. Y ahí hacer sus entrevistas, sus pininos. Y yo recuerdo que uno pasaba ahí con su malete. Volteaba así. Ándale, pues, todavía una entrevista. Haciendo también su labor, su carrera como periodista. Estás creando tu legado. Para todo el rato, dárselo tu legado. Ahora sí, al Figuebebé, que ya anda ahí tomando se foto. Wagner, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Y de verdad podemos compartir muchas cosas, muchas cosas. No, vamos, no. Y qué mejor que ahorita estoy, también tengo una idea de crear un libro. ¿Por qué? Un viaje en la lucha libre. Un viaje en la lucha libre. Así es. Ese va a ser el título. Muy bueno, porque tantas cosas y experiencias que se han hecho, ¿no? Una vida en la lucha libre. ¿Qué le falta a Wagner por hacer? Prevalecer. Todavía. En el gusto y en el género de la lucha libre. Perfecto. Hijo de doctor Wagner, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Roberto, por este espacio. Yo creo que es increíble estar aquí con mi familia y compartiendo anécdotas, comentarios, todo tipo de cosas. De verdad, gracias por este espacio y espero que no sea la última vez. Te voy a hacer una pregunta que le hice a Daga. ¿Quién es el mejor luchador del mundo? Mi padre. Ah, esa no me la esperaba. ¿Quién es el mejor luchador del mundo? Mi padre. ¿Quiénes son los mejores del futuro? Ellos. Ellos. Están aquí presentes. Galeno, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por invitarme en mi primer programa aquí con usted. Dos programas en un día. Sí, dos programas en un día. Muchas gracias, en verdad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros en La Esquina. Ya lo saben, La Esquina se estrena los lunes en Spotify, los viernes a través de Facebook Live, los sábados lo encuentran en YouTube. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.